Biden dará a Ucrania más armas de largo alcance, pero no autoriza a usarlas dentro de Rusia. Zelensky visitó ayer Estados Unidos en plena campaña electoral. Entre Trump y Biden, la Casa Blanca aporta otros 8.000 millones de dólares para una batería adicional de defensa aérea Patriot, ampliar el entrenamiento para los pilotos de F-16, de los caza, para la guerra de Vladimir Putin, que amenaza con entrar ya en su tercer año. En Europa, la Guard explica que el sistema financiero europeo resista los ataques rusos. Esperábamos una intensificación de los ciberataques tras la invasión rusa de Ucrania. Afortunadamente, el sistema financiero ha demostrado resistencia hasta ahora, pero el riesgo persiste.